¡Puede cambiar de lado! ¡Puede cambiar de lado, eh! ¡Puede cambiar de lado! ¡Puede cambiar de lado! ¡Vamos ustedes! ¡Puede cambiar de lado! ¡Puede cambiar de lado! La pared cambia, la pared más cambia ¡Oh, que sí! ¡Venga, la pared más cambia! No llego, cuando voy a abrir no pasa Venga la pared a cambiar de cámb cities ¡Venga! La pared ya cambia Venga vamos dala prueba ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltos pilas! ¡Vamos! ¡Ven a mi! ¡Gol! ¡Eso es el gran gozo! ¡Aquí se da de ver! ¡Vamos! 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 Por favor ya no tenemos más tiempo ¡Gracias!